¿Cómo se llama el motel más famoso aquí de Palmira? Pero eso lo dijo de una emoción, como de que hoy toca, hoy toca. Lo dijo así con ganas, como de que tiene tarjeta que acumula millas. Ese es uno, el plenito. ¿Plenito se llama? ¿Cuánto vale una habitación allá? El problema no es que sepa, es que le han puesto a pagar. ¿Y esto es por ratos o la amanecida? ¿Cómo es? Ah, o sea que usted, más de uno de los que está acá, usted los reconoce. Yo sí la miraba en la entrada que hacía. En el plenito, en el plenito, se llama plenito. ¿Qué otro motel le da aquí en Palmira? ¿Amadeus se llama? Sol y luna, pero eso es una canción. Sol y luna, sol y luna. ¿Por qué se llama sol y luna? O sea, a veces está caliente, a veces frío, a veces de día, a veces de noche. A veces sí, a veces no. ¿Soli y luna se llama? ¿Qué otro? ¿Plenito, sol y luna, amadeus? ¿Esta señora que es la secretaria distrital de moteles aquí? ¿Las mil y una noches? ¿Como el de Alí Bava y los cuarenta ladrones? O sea, uno llega allá y es, ábrete, sésamo. Vere, 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 que eso puso interesante. ¿Qué? Bueno, ya sin chisme, señora, ya que... Mejor guardemos silencio que pude haber sido yo. Entonces guardemos silencio. ¿Pero cuál es el más conocido de todos? ¿Otro? O sea, tenemos plenitud, sol y luna, amadeus, las mil y una noches, milenio. Milenium. Villa del Sol. ¿Seis moteles? ¿Hay otro? ¿Siete moteles? Señores concejales, vean, siete moteles. Ah, pero para el terminal de transporte no había plata. Eso sí no es prioridad del señor. Hay gente que quiere llegar a Palmira, no llegar en Palmira. Hay gente que quiere venir a Palmira, no venirse en Palmira.